Este video está enfocado en cómo poner las suscripciones públicas de tu perfil de YouTube. Así que vamos a entrar a YouTube y en la parte superior derecha le das clic a donde sale tu foto o una fotito y ahí te va a salir un menú, le das clic en YouTube Studio y del lado izquierdo de la pantalla, ahora vamos a seleccionar Configuración. Clic, listo, ahora en la pestaña que sale nueva le das clic en Canal y te vas con la barrita hacia abajo para seleccionar donde dice Personalizar Canal. Y ahora le das clic a la tuerquita que mientras carga puede cambiar de lugar. Ahí está, clic y te va a salir el punto exacto. Entonces aquí es donde vas a llegar a seleccionar si las dejas en azul quedan privadas y si las dejas en gris quedan públicas. ¿Y cómo lo haces? Con un solo clic. Clic, clic. Dale clic en Guardar. Te animo a que te suscribas a este canal, ya está todo perfecto, ya tu canal tiene las suscripciones públicas y puedes participar en cualquier sorteo de YouTube. Suscríbete. Chao.